De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cien Estamos contentos, bendiciones Bendecido día, tarde, noche, bendecida vida Y lo más lindo es que si tú estás bendecido Los que estén al lado tuyo también Te has fijado que de repente Hay personas que irradian ese amor del Señor Esa alegría tanto en su rostro En su forma de actuar En su forma de caminar Y la gente que va caminando cuando puede O que se yo se encuentra Que va a comprar Ojalá me encontrara con Juanita Con la María, con el Pedro, con el José Con el Jeremia, con la Martita ¿Para qué? Porque siempre me alegre Siempre me está tirando arriba Siempre me está diciendo que algo positivo Y yo, ojalá seas tú esa persona O será esa otra persona que dice Ojalá no me encuentre con Juanita Porque siempre me tiré para abajo Siempre está negativa Siempre está pelando Siempre está encontrando todo lo malo Y nada Yo quiero algo que me levante Tú tienes esos dos caminos Hermano, hermano querido ¿Ya? ¿Cuál de esas personas eres? ¿El que construye elevando? ¿O el que destruye tirando abajo? Preguntémonos Preguntémonos Hermano, hermano querido Y creo que lo que nos corresponde Hoy día con nuestro librito Nos va a ayudar Otra oración De repente pasan varios días Y no tengo ninguna oración Ahora tres, cuatro días Otra oración Y mira lo que nos dice En esta oración Para que nos ayude también a nosotros A poner palabras en nuestro pensamiento Que de repente digo No sé qué hacer Y dice Ven Espíritu Santo A regalarme tu vida siempre nueva Ayúdame a reconocer que la rutina no existe Porque todo es nuevo cada día Porque siempre hay algo que está comenzando Que pueda mirar siempre el horizonte Con ilusión, esperanza y entusiasmo Toma mi vida, Espíritu Santo Y llénala de la eterna novedad de tu amor Amén Con este tiempo de pandemia Que llevamos un año y tanto La rutina Que la rutina Y que siempre lo mismo Que no puedo salir Que desesperación Ay, estamos alegando Aquí dice Ayúdame a reconocer que la rutina no existe Porque todo es nuevo cada día Siempre hay algo nuevo Aunque yo todos los días tenga que cocinar Aunque yo todos los días tenga que barrer Que todos los días lo mismo Todos los días come Y te aburres de comer ¿Encuentras rutina a comer? No, no es cierto Pero si tú le das a ese momento de cocinar A ese momento de barrer A ese momento de lavar Le das un espíritu, algo nuevo Lo ofreces por algo nuevo Y lo haces por amor No va a haber rutina Ni va a haber pesimismo Pero si tú lo haces molesta Enojado Que como es posible Que de nuevo lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Me aburro Estás haciendo y actuando tú Y deja actuar al Señor ¿Y cómo lo dejo actuar? A través de esta palabra Cada vez que yo lo conozca más Espíritu Santo Ayúdame Que cada día pueda conocer más al Señor Pueda yo alimentarme más de esta palabra Para que para mí nada sea rutina Sino que sea todo algo nuevo Ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Ya Así que veamos Que nada de rutina Veamos lo que nos pide el Señor hoy día Y tenemos en esos ocho Ya Nosotros ya los acabamos de relucir al Etiópe Y mira lo que nos dice Nuestra palabra de hoy El ángel del Señor dijo a Felipe Ponte en camino hacia el sur Por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza A través del desierto Al regresar Estaba un Etiópe Sentado en su carroza Leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu le dijo nuevamente a Felipe Acércate y ponte junto a esa carroza Felipe fue corriendo Y al oír que leía al profeta Isaías Le dijo Entienden lo que estás leyendo Y él respondió ¿Cómo voy a entender Si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera Y se sentara con él Y el pasaje que leía Era este Como oveja fue llevado al matadero Como cordero mudo Ante el esquilador Tampoco él abrió la boca Palabra Palabra del Señor Aquí Tremendo mensaje para ti Para mí Felipe Dócil Al Espíritu Santo Lo hemos estado Dibiendo Que nos dice De repente Tengo una lucecita Se me muestra una persona Hay un nombre que me llega Hay alguna situación El Señor te dice Acércate Anda Esa persona te está necesitando Y a lo mejor Esa persona está leyendo algo A lo mejor saben y me dicen Mira no entiendo Pero como si es tan fácil Pero nadie me lo ha explicado Para ti es fácil Pero para mí no Y ahí está tú Hoy día Tú eres Felipe Que tienes que ir Donde un etíope Donde alguien Que sepas tú Que esté perdido Para que tú lo vayas a iluminar Con la palabra de Dios Para que salga adelante Y vea Que hay luz En la vida del Señor Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para aprender a amar Un día más Para sentir tu amor Un día más Episodio Un día más Un día más para adorarte, un día más para aprender a amar. Un día más para adorarte, un día más para sentir tu amor. Música 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 Música